Aprenden con facilidad, ven lo que nosotros ignoramos, piensan diferente, se adaptan a los cambios, su imaginación es superior, no le temen al fracaso. Les interesa descubrir y uno de sus mayores deseos es ser grandes como nosotros. Te hablo de los niños. Ellos poseen un enorme potencial en su interior. Nuestra misión es explorarlo, impulsarlo y desarrollarlo. Tenemos que hacerlo, porque ellos son el futuro de la humanidad. Yo siempre me pregunto cómo será la vida dentro de unos 30 o 40 años. ¿Lo has pensado? Muchos ya habremos pasado a la tercera edad. No tendremos ni el mismo semblante ni las mismas facultades. Por otro lado, esos jóvenes que vemos corriendo y saltando en las escuelas de primaria nos habrán reemplazado en casi todos los ejercicios profesionales. Ellos habrán tomado el rol que asumimos en el presente. Serán ellos los profesores, los abogados, los ingenieros, los empresarios, los políticos, los obreros, los médicos, los militares. Serán ellos quienes dirijan los países, las ciudades, las empresas, los hogares, las organizaciones internacionales. Serán ellos el brazo fuerte de las sociedades. Serán ellos los actores principales. Sí, serán ellos. Solo trasladando la mente hacia el futuro, podremos comprender la gran responsabilidad que tenemos en este momento. En algunos años, los niños serán garantes de nuestra salud, de nuestra seguridad, del cuidado del planeta, de la paz mundial, de la continuidad de nuestra especie y mucho más. He allí la importancia de brindarles toda la enseñanza necesaria para que puedan desarrollarse íntegramente y convertirse en buenos ciudadanos. Hoy el mundo depende de nosotros. Más adelante, dependerá de ellos. Entonces, actuemos correctamente. Los recuerdos de la infancia son una huella imborrable que a lo largo del tiempo se ve reflejada en la práctica de los valores y de los principios fundamentales del ser humano. En otras palabras, crear sonrisas en los niños es apostar por un futuro lleno de prosperidad. Ámalos, apóyalos, cuídalos y sobre todo, edúcalos. Ábalos, apóyeos, cuídalos y sobre todo. Ábalos, cuídalos. Ábalos no lo final. Ábalos. Ábalos, cuídalos y sobre todo.